Y que habíamos de asunto, el Tribunal Supremo estudiará si se ha cometido prevaricación, si la ha cometido Pedro Sánchez, en el momento de que incluyó a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada sobre Asuntos de Inteligencia que controla el CNI. Quiere ver si eso supone una prevaricación por parte del presidente del Gobierno. La querella la ha presentado Sergio Cebolla, que es presidente del partido Laócrata, que es el mismo que ya se querelló contra Ábalos por el del Sigueir. Señor Cebolla, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Don Sergio, cuéntenos, ¿por qué cree usted que puede haber cometido prevaricación Pedro Sánchez, incluyendo a Pablo Iglesias en esa Comisión Delegada? Pues vamos a ver, la ley del CNI es muy clara. Establece que solo un vicepresidente formará parte de esa Comisión Delegada. Y ese requisito de solo un vicepresidente lo agota con el de Carmel Calvo como parte de esa Comisión. Entonces, la propia ley establece un requisito que es excluyente de quiénes son los que integran esa Comisión, que es de delicada naturaleza por los secretos de Estado que se estudian en ella. El ministro de Economía o ministra de Economía, lo que es el ministro de Interior y el ministro de Defensa, junto con un vicepresidente el que elija el presidente del Gobierno. Podría haber sido Pablo Iglesias, podría haber sido Calvo, el que quisiera, pero solo uno. Pero, don Sergio, teniendo en cuenta que la composición del Gobierno es potestad del propio presidente, el número de vicepresidencias que lo conforman, ¿no sería también razonable que pudiera aplicar una reforma de la ley de composición del CNI para decir que haya más de un vicepresidente? Pero lo tendría que haber hecho antes de nombrar a Pablo Iglesias como parte de esa Comisión. Tendría que haber hecho una reforma legislativa. Es decir, si tú no tienes requisito, si tú no cumples el requisito legal para nombrar otro vicepresidente como parte de una comisión delegada del Gobierno, la ley es muy clara y dice exactamente quién puede ser parte de esa comisión. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Consejo de Seguridad Nacional, la ley del Consejo de Seguridad Nacional sí dice que podrán ser parte del Consejo de Seguridad Nacional todos los vicepresidentes. Lo dice expresamente. Entonces, en comparación con la ley del CNI, la ley del CNI solo dice que uno vicepresidente. Con lo cual, la ley es muy clara y la ley es para todos y hay que cumplirla. Nadie está por encima de la ley. Si usted quiere meter a Pablo Iglesias, tendría que haber cambiado la ley. Lo doy la razón, efectivamente. Debería tener que haberla cambiado antes, pero yendo al fondo del asunto, ¿no sería más razonable que a quien hubiera que pedir explicaciones por todo este asunto fuera a Pablo Iglesias por sus relaciones con países extranjeros, con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, con Irán, quizá a la hora de formar parte de una comisión de asuntos tan delicados como la de inteligencia? Efectivamente, nosotros la querella la dirigimos contra Pedro Sánchez por proponerlo y nombrarlo ilegalmente, por no cumplir los requisitos legales, y a Pablo Iglesias por aceptar un nombramiento cuyo carece de requisitos legales, ¿vale? Y además lo saben, es a sabiendas. Y efectivamente, la gravedad del asunto es que nombrar a una persona con los vínculos con potencias extranjeras fuera de la OTAN pone en riesgo lo que es la gravedad del asunto, pone en riesgo lo que es la comunidad de inteligencia y el flujo de intercambio de información entre nuestros aliados. ¿Por qué? Porque si ven que nosotros, los españoles, incumplimos la ley y metemos con calzador a una de modo fraudulento, de modo abusando de las competencias, incluimos a una persona, a un vicepresidente del gobierno que tiene un pasado muy dudoso, pues evidentemente los flujos de información van a la seguridad nacional de nuestro país y está en riesgo. Ajá, pero bueno, en definitiva, ¿cree usted que prosperará esta querella en el Supremo contra Pedro Sánchez por este asunto? Bueno, el fundamento tiene la querella. Es decir, que si el Tribunal Supremo y la Sala Segunda consideren, quiere atajar el riesgo para la Ciudad Nacional que tenemos actualmente, tienen argumentos jurídicos, argumentos de peso para que pueda prosperar. Y el tiempo dirá si prosperará, ¿no? Bueno, señor Cebolla, usted también presentó la querella contra Ábalos por el tema del Delsigate. Cuéntenos, ¿cómo está ese asunto? Pues, mire usted, este asunto, como dicen en el colegio, progresa adecuadamente, ¿vale? Progresa adecuadamente porque el juzgado de instrucción número 31 ha incoado diligencias para pedir a Interior el protocolo, el protocolo de actuación y qué funcionario tiene que impedir o que Delsig Rodríguez entre en espacio aéreo y transite por España, ¿no? Y estamos pendientes que Interior responda y aporte todo lo que es el operativo policial, ¿no? Nosotros, en el juzgado número 31, que se estudia los funcionarios o autoridades que ordenaron que aplicar la ley de extranjería Delsigio Rodríguez, ya estamos personados y progresa adecuadamente pendiente de los trámites de averiguación e incautación de las pruebas que están en riesgo de destrucción. Pues estaremos muy pendientes para ver cómo evolucionan y cómo progresan adecuadamente. Don Sergio Cebolla, principal del partido de la Ocreta, muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, muy buenas noches.